¡Ay, mala, 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 dulce de los que la vi remember Czyli You hover over with me, avoiding you was in love Dani kah de la vulnerable승er Sie hor 잡아 De액iper Madi 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 Madien 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Barrio de Salminterios, parrio de las Cuatro esc 위竣os Administration, barrio de las Cuatro esc Visión Barrio de Salminterios, parrio de las Cuatro escurriores Donde se pasa la loa por todita bastante Feliz fecha que te lo decía Si yo fuera por la loa aquí no se amanece Se me hace que sí que sí Se me hace que sí que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Es como para el ser Desde la huerto vento de secera sin el roble Como los dos de los carreros Donde se le sufre se le pare Si le se le está el sombrero ya verán como no está Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me sigan las tamboras Que me toquen una canción Que hace ese niño perdido Hoy jug adoptando el tr drone Pa' que sea como levi Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Me dice el enamorado, pero el sonado atento Cuando me dice el güero, un güero pero con suerte Por el que se me sale un callón, yo me lo recuerdo Porque me voy a llamar Ay, vamos por Dios, por el que borracho vencó Que me siga el tambor, que me toque el reanulten Después el niño perdido, y por el que va córico Pa' que vea como le brinco, ay, ay, ay Esa pata le cae Ay, vamos por Dios Me dice el güero, un güero pero con suerte Soy el güero, un güero, un güero pero con suerte Me dice el güero, un güero, un güero pero con suerte Y por el que se me sale un güero, y por el que borracho vencó Que me siga el tambor, que me toque el reanulten Después el niño perdido, y por el que va córico Pa' que vea como le brinco, ay, ay, ay Ay, vamos por Dios Ay, vamos por Dios Eso Eso Esa pata le cae Que me siga el tambor, que me siga el tambor Ay, vamos por Dios Eso 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 Eso